Grabando, grabando, si, si, 10-4. Yo creo que Willy, Germán, yo, Matías, Daddy. Cuatro atrás. ¿Cómo sentís la clavícula? Sí, cómprale. Ya, bacán. Cuídatela. ¿Cómo se llama? Chamiline. Ya, déjame. Cuídense, cabros. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Step up! ¡Apenita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bro! ¡Eso fue esta malintencionada! Sí, Willy se me fue, pero lejos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me pasé! Creo. ¡Ya hace salto, weón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta, weón, pelada! ¡Esta, weón! ¡Oy! ¡Wow! ¡Aplano! El otro no se toma, pero ya. Ya, perfecto. Pero con ese vuelo de ahí, llega ahí. Es rica, es rica. Tiene los medios peraltes, las medios dobles, pero tiene dos partes que como que no te lo esperáis. Y algunos saltos a plano, 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 por bicicleta. Oh, la guápara. La cabida es super larga. Es un paredón la guá. Démosle un intento por aquí, al ojo. Tengo una gota de sudor en la antiparra. Y me duro el culo. Germán, ¿por qué frenas en el aire? Por acomodarla de punta un poco más. Como sé que voy medio corto, la clavo. Como que siento que me voy a chupar en el hoyo. No demos vuelta esa frase, por favor. Chán. Ahí sí. Wow. Para caer este como más para el lado, es hacer el whip, pero dejar los hombros para donde querís salir, ¿o no? Es que cuando salís volando, tus hombros ya están apuntando para donde querís caer. ¿Te acordás cuando salís volando y caís cruzado el whip? Sí. La cola se te pone así al caer porque tus hombros están así. Sí. Este como caís, salís volando y querís caer para la derecha, saliendo cruzáis tus hombros para la derecha. Entonces le obligáis a la bicicleta que en el momento que vaya a caer, por lo menos se vea un poco y vaya a caer más seguro acá. O sea, caís con los hombros mirando para allá. Claro, es como tratar de hacer un whip eterno. Sí. Tenéis que cruzarla, ¿cachai? Ni caís con la bici cruzada, pero saliendo en el sentido que tú querís. Claro. Veamos. Veamos. Un poquito más de pedaleo. Sí, y hay que cruzarse harto en la salida. Bueno, William. Oh, ese está bueno. Dale, Will. Bueno. El Andrés sale para arriba, ¿cachai? Se echan un poquito para atrás por la pendiente, pero no le ponen el peso a la rueda trasera. Eso es lo que falta para que salgan más estables y se quedan un poquito más de tiempo arriba y no salgan de punta. Las subidas están buenas para arriba. Es pura arena. Los cabros ya están empujando. Oh, las subidas de este parque son brutales. La vista está bonita igual. Uh. 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 Me viene persiguiendo. Andrés Jorquera. Uh. Uh. Bueno, estoy hecho chami. Y es una pena porque andan hinchados, andan con problemas, güey. Tienen rayos por el culo, güey. Tienen rayos por el culo, güey. Tienen rayos por el culo. Que yo abra, no conozco. Acá tampoco conozco, así que... ¿A nadie conoce? Ah. Cargando la turbina. Si hay que parar o algo, me avisa ahí, güey. Mira, hay que parar justo o vamos a llegar a una loma, vos no te grito. Me grite, sí, más fácil. Hola, hola. Oh, bacán. Uh. Oh. Oh. Uh. Uh. Oh. Uh. uh. Abenidás, abenidás. Ah. Casi la mierda over one de lo lindo Da susto no saber que viene, porque de repente hay una desconocida brígida Me agarró el viento, me hizo plak la decimita Voy a pasar mi equipo, hay que ir por allá Meleando la cacha Oye weón, íbamos muy rápido, íbamos fuerte Weón, caché que tú no estabas alcanzando a frenar en el peralte y te llevaste la bici Viste una que se me fue la bici completa hasta que quedo apuntando para arriba Ahí está, la roca, doble diamante, no se aceptan perros, debe ser muy origen Soberancha el sendero Ciego, ciego William William W Jajaja Aquí está Aquí está Ahí está el viento Dale Willy Oh Mati Oh Mati Wuuu Se basó el viento ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Fue el freno Cachate Cachate Calma, frena, frena La línea buena acá Dale, dale Pensé que Willy iba a morir Dale nomás Entramos muy fuerte Con el Willy Se podía bajar por acá No, no, controlado ¿Con todos los chicos? Ahora casi todos los chicos Vengan para acá Venga, vengan para acá Bacán Buenas chicos, un gustazo Uh, a fondo Pero saltais súper bien Parque cerrado, te pedimos paciencia hasta que llegue la lluvia En el Durán no es todo lo contrario Parque cerrado, te pedimos paciencia para que se cinque Si te gustaron las múltiples zafadas de los cabros hoy día Y la mía que creo que la tiene grabada William Wallace No tenemos la toma Maldita GoPro Dale un like Si tienes algún amigo que quiera conocer algún parque nuevo Acá hay una opción Así que compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este tipo Estamos cansados, nos vemos en el cerro Nos vemos en el cerro Nos vemos en el cerro